¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparky Neo, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, ¿vale? Estamos jugando la historia del Budokai Tenkaichi 2, que vamos a continuar, vamos por la saga El Árbol de Poder, un nuevo invasor, ¿vale? Vamos a ir con Goku, vamos a seleccionar siempre la dificultad básica para poder completar la historia Como siempre que apoyáis los vídeos, es espectacular y me encantaría que lo hicieses porque estamos subiendo el Sparking y lo tendréis en la portada del canal antes de que salga el Sparking Zero Tratar a Vegeta y tal, otro superviviente Saiyan, Tarles ha venido a la Tierra, ¿vale? Su fuerza ha aumentado al comer el fútbol árbol de poder, es un enemigo formidable, ¿vale? Pues bueno, nos meten aquí una saguita importante, ¿eh? Tras agotar todas sus demás opciones, la única esperanza de Goku es la Super Bomba de Energía Super Spirit Bomb Bueno, vamos a ver Vamos a darle todos los cuadraditos Vamos a ir con Gohan-san Pa' abajo Recordad que el dinero, los tenis, los podemos utilizar en la tienda, ¿vale? Que eso es importante El poder utilizar los tenis en la tienda Atención, guerreros Z, Turles, Pirata Espacial Saiyan, se dirige a la Tierra Cuando se planta el árbol de poder, éste absorbe toda la energía del planeta Comer su fruto otorga un gran poder enorme Armados con este poder, incluso los guerreros más débiles se vuelven casi invencibles Pico, lo defendiendo a Gohan, ¿eh? Voy a meterle cositas, ¿eh? ¿Tengo ranuras de equipo? Vale, ahora le meto Le meto aquí Le meto ataque Un momento Vamos a equiparlo bien Ráfaga definitiva Tenemos dos más Le meto salud Y le meto ataque Vale, me ha subido Está al 14, ¿eh, Piccolo? Hemos hecho ahí con la salud un poquito Pero bueno, para que no nos maten Está a 14 Está bien, Piccolo, ¿eh? Piccolo ahora está bien Ven a quitarles Uf, le he hecho mucho daño, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Toma, compañero Me lo paro Está muertísimo Está muertísimo Yo no sé cuáles eran las condiciones del combate Me he puesto aquí a pegarme y no sabía cuáles eran las condiciones del combate Vale, nos han dado Saiyan Inferior Que supongo que será una saga ¿Puede ser? ¿Puede que sea una saga? ¿Saiyan Inferior? Yo creo que sí, ¿eh? Piccolo trató de detener a Tarles E impedir que usara a Gohan sus planes Sin embargo, Tarles usó a Gohan como escudo Y lanzó un ataque sorpresa Debes vivir como un Saiyan de otro modo Lo lamentarás Al ver que Gohan tenía cola Tarles creó una luna artificial Igual que Vegetta en el pasado Vale, aquí hace que... Vale, que Gohan... Digásemos se vuelva mono Vale, vamos a guardar Es interesante esta saga No es tan larga como la de... No es tan larga como la que hemos tenido con... Con la saga Saiyan Que esa sí que ha sido larga, ¿eh? La quería hacer toda La quería hacer toda Una horita, no pasa nada Estamos aquí con Son Gikyu Son Gikyu mirai wa origemamuru Vale Vamos a ver Goku se apresura a rescatar a Gohan Pero esto se transforma en un mono gigante No pasa nada, hombre Tarles ha puesto un poquito chulito, ¿eh? Uf Es que no tengo las cartas como toca Si yo me meto ahí Más 5 de todo Buah Hago a Goku indestructible Pero claro, hay que ponerse el más 5 de todo ¿Sabéis? Fuera Vale No lo hago nada, ¿eh? Puedo salir de aquí Tengo que salir de aquí Gracias Vale Por aquí tengo que ir Vamos Y aquí de Tsumadan No sé cómo hacer para ganar las Las Me está dando fuerte Fuera Me está dando fuerte Y Goku Sube Goku Nunca me ha jamás Y He sufrido, ¿eh? Aquí He sufrido, gente Créedme Con Goku he sufrido Fruto del árbol de poder Nos van dando cenis Nos van dando cosas La cosa es comprar Cositas, gente Hay que comprar cositas Hay que hacer cositas Hay que comprar Hay que comprar Para detener enloquecido Gohan Goku y los demás Han de hallar la forma de cortarle la cola Pero Tarles No va a dejarles Que ganen tan fácilmente Bueno, Tarles está un poquito Pesadito, ¿no? Por así decirlo Está un poquito pesadito Pero no pasa nada Porque a Tarles Le podemos dar un toque Le podemos dar Una palicita, ¿no? A Tarles Le podemos dar una palicita Y decirle Oye, Tarles Por aquí no, ¿vale? Por aquí no, Tarles Que estás un poquito Estás yendo por el camino Que no corresponde ¿Vale? He comido el fruto del árbol de poder Incontables veces ¿Crees que puedes vencerme? Pues podría ser Sabes que no puedo dejar Que te salgas con la tuya Bueno Vamos a ver Tranquilo Tranquilo No le damos ni una, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía If you give up And beg for your life I'll let you live I-I promise, Gohan I won't lose How's that, Kakarot? My name is Goku Then die Me ha reventado Te vas a enterar, tío Te vas a enterar Te vas a enterar Te vas a enterar De lo que vale un peine, bro Vale, me ha dado La he ligado un poquito Ya al principio Por buscar la maldita bola de dragón No se lo hago, tío Te he pillado con el Kaioken Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos bajar ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Bola de dragón! ¡Dame coger la bola! ¡Bola tardes! ¡Bola! ¡Vale! ¡Uf! ¡Reventado con el Kaioken, eh! Y además Conseguimos una bola de dragón ¡Genial! Pues saga completada Esta saga ha sido cortita, eh Lord Slug Bola de poder Bola de dos estrellas Y además conseguimos Que esto siempre Pues nos viene bien, ¿no? Pues la saga de turnes La tenemos completada, chicos Espero que esta saga os guste A mí me ha parecido Espectacular Esta saga No estaba en el Tenkaichi 1 Aunque los poderosos Los poderes de los Saiyans De Tarles Son superhéroes de Goku Este no está por vencido ¿Qué es esto? Tengo que ver esta película, eh No la he visto Creo que está completada La saga ya, ¿no? Creo, eh Creo que está completada Gente, la saga Vamos a ver Vale, pues está completada La saga árbol de poder La veo completada Pues en el siguiente episodio Podríamos hacer hermanos aciagados Porque nos han dado Lord Slug Pero podríamos hacer hermanos aciagados Pero eso será en el siguiente episodio Chicos, canal secundario oficial Podéis suscribiros Activar la campanita Darle al botón de like Seguiremos subiendo Xenoverse Un montón de cosas aquí en este canal Lo podéis hacer también En el canal secundario oficial Somos casi Eh Somos casi 6.000 Somos casi 6.000 Bueno, somos 6.000, ¿no? Vamos a ver si llegamos a los 10.000 Todo en el canal secundario oficial Gracias por haber estado aquí Espero que apoyéis el vídeo Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Chau Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!